A veces recio, a veces despacio Voy escuchando la gabacha Por lo cuidamos, no la rifamos Por el que está a cargo de la plaza Le patrullamos, eliminamos Lo que le parezca una amenaza Encarcuchado y en marihuana Vengo al bergazo con mi braza Vinieron por mí, ya me voy, no alcancé a comer Así es el viejo, pero es bueno, yo voy a sus seis Me doy un suave y me repongo, ya me siento bien El vato sabe, si se quema, me quemo también Chingo de golpes a mi vida, ya me acostumbré Ni yo pensaba al chile a todo lo que le atoré Y aunque malandro, pero trato de darle padela Los bergazos me hicieron, tengo mi propia escuela Si te contara, yo no canto, pero diles que Ya fui sesenta y le chingué desde el módulo aquel Y desde entonces que salimos, ya no salí bien Soy treinta y cinco y el señor no te sube a cualquier Y le salimos, aquí seguimos La raza que me apoya ando al millón con el padrino Con el mando negro, un guerrillero Somos las placosas que parecemos marinos No mucho acaso y otro más Llámenme cualquiera, ya en la militar A poco no hasta me apodo me queda Me dicen topo, pero solo cuando especho tierra Yo no me escondo pura verga, yo acteando en la guerra Es que rasos en mi cara es de una pelotera Yo les tiré con el cincuenta, les di una barretera No la contaba nomás, ya no pude ver, salimos de esa Primero me dijo el mando, ves póngase verga Mi bendición me alegra, mi familia entera Me cala más que las balas, el que no pueda verla Dijo mi papá, no te descuides, no perdono mermas Hasta pensar como se pone, se me quita la hueva A veces recio, a veces despacio Voy escuchando la gabacha No lo cuidamos, no la rifamos Por el que está a cargo de la plaza Le patrullamos, eliminamos Lo que le parezca una amenaza Encafuchado y en marihuana Vengo al bergazo con mi braza Como si nada pesa el agua, voy de civilón Con los de siempre y son mis hijos que me dan amor Me ponen profesión bandido cada que me voy Les doy un beso y cuando lloro digo que es sudor Mi flaquita, tus velitas, eso es de renglón Le creo al diablo, pero a Chile va a venir un dios A lo mejor por miedo hiciera eso, ya se me quitó Cabacha siempre aquí es normal, un loco más loco que yo Ahí llego y nunca llego, son los guangos Dan desvelo, si supieras en el monte a veces duermo Y con cocotes me despierta mi relevo Bala mía, se la devuelvo Siempre traigo de la que me quita el sueño Los cuarteleamos fue el infierno Llegamos como Rambo, fueron de nuevo Laredo Los granadasos nos paraban en el pueblo Que están los gringos de aquel lado se escondieron A nadie nos gustó aquella noticia que nos dieron Tengan cuidado que cuidado está el terreno Si no velazos se guardaron tan sereno En la patrulla con el viejo voy sonriendo Así está el pedo, cuido al mando y yo entiendo al ingrato Ya puso guardia pa' comer, aquí estoy con el vato Porque cualquier momento es bueno pa' echarnos un taco Ahorita se nos baja con un pinche topón con los guachos Que ya descansen los que ya no contaron el dato Que no fue uno estoy hablando de muchos de tantos Que no es por hambre no más por pinche pegarle al macho Diablo siempre gana dime a mi si yo con el trabajo Ahí quedó, ahí quedó Ahí quedó, ahí quedó El comando exclusivo Vamos a, vamos a, vamos a, si Y puro del récord hogar De topo, de topo, de topo Macabélico Un saludo Un saludo Porrito Para toda la racita llegada El Alonso El Alonso El Alonso El Alonso El Alonso Y para su princesa A veces rezo A veces despacio A veces despacio Voy a ir luchando la cabacha Por lo cuidando Pal picho Con la rifa Por el que esta a cargo de la plaza Le patrullamos Eliminamos Lo que le parezca una amenaza Bien capuchado Bien marihuana Vengo albergazo con mi raza Maldito Y bendito Me volaré dotas multipas Pura luna 2021 Bando loco por siempre Que no Tre fool Respiración ¿Quémate Jebe El Alonso El Alonso Sea יר Me ead A DecDe E As